Muy buenas a todos, hoy os voy a enseñar con este resfriado que tengo que me voy a morir 10 jugadores meta por menos de 80.000 monedas en FIFA 23 Ultimate Team Ya sabéis que en la descripción tenéis la web de U7Buy donde podéis comprar monedas de FIFA 23 y también venderlas para sacar un dinerillo extra Con el código ABU tenéis un 5% de descuento, así que pasad por la descripción y le echáis un vistazo También te voy a dejar la página de FIFA Jackpot Donde te registras y puedes abrir sobres virtuales, entre ellos uno con icono asegurado Con el código ABU tienes un 20% extra, échale un ojo también Y para terminar te voy a dejar en la descripción camisetafutbol.cn con todas las camisetas nuevas del mundial Son súper baratas y además con el código ABU como siempre tenéis un descuentazo Que te ahorras un pico al final Tenéis envío gratis a cualquier parte del mundo así que échale un ojo en la descripción ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Como digo estoy malete pero eso no impide que siga trayendo vídeos al canal Así que si te mola, pégate un like, suscríbete que es gratis Y déjame abajo en los comentarios qué te parecen los jugadores que vamos a ver en el vídeo de hoy Como veis el precio lo fijamos en 80.000 monedas y sin más dilación empezamos El primero de ellos como veis en pantalla es Vinicius Jr. que ya lo tenéis rondando las 55.000 monedas Una carta que después del parche es todavía mejor Ahora sí que corre 5 de skill, 4 de pierna mala y además si le dais el estilo de química que veis en pantalla Tirador e incluso de delantero para equipo barato funciona muy bien Yo lo he usado delantero y con esa finalización de 84 y esas 4 de pierna mala Con tirador mejora muchísimo Una carta muy muy ágil con 5.4 como digo Y que por este precio ya está en unos valores de mercado muy muy recomendables El otro jugador de oro de este vídeo es Virgil van Dijk Una carta que ya también está por debajo de las 100k 88.000 monedas aproximadamente Y básicamente tenéis el mejor central del juego en su versión de oro Por menos de 100k Premier, holandés, buenos links, fácil de linkear Y como digo si no es el mejor estará a la altura de los mejores Un tío que es muy rápido con 91 de velocidad Que defensivamente es una bestia y súper pesado con 93 de fuerza También va muy bien de cabeza Muy alto y con salto de 88 Por lo tanto un centralazo Y por menos de 100k Ya lo tienes que tener en tu equipo sí o sí El siguiente jugador de vídeo de hoy es Liumber Héroe En la versión del Mundial Ya sabéis que también tenéis la carta de 86 Bastante más barata Pero teniendo esta por 62.000 monedas 63.000 Me parece una tontería usar la otra Una carta que va bien 4 y 4 Premier League Que además tiene buen ritmo Muy buen Tiene una finalización de 90 Pues tiene un ataque de 88 Una agilidad bastante decente Yo os recomiendo que le deis motor Para que le suba la agilidad Y la verdad es que también va bien de resistencia Y de fuerza La típica carta que cumple siempre Y por este precio Con el link de la Premier League La verdad es que me parece una opción muy interesante Esta también funciona más o menos bien No es tan buena tirando No es tan buena corriendo No es tan buena moviéndose Pero también va bien Aunque teniendo estas 60.000 monedas Yo os digo Mucho mejor esta Y una opción muy muy tocha Pasamos ahora a una carta Y la de Fede Valverde Que se ha quedado muy 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 barata Entre los motivos para que haya ocurrido eso Esta que Extremo derecho O MD Vale Son las dos posiciones que tiene Y lógicamente hay que hacer Digamos una formación Base Para meterlo con química Y luego cambiarlo a medio centro En el minuto uno Porque en banda Pues tampoco nos vamos a engañar No es que sea El mejor Ni sea su mejor posición Si podéis meterlo en el equipo Haciendo ese cambio Tenéis un medio centro Increíble Muy muy rápido Muy muy pesado Muy muy bueno Con pase corto y pase largo Y en definitiva Una carta con 4 de pierna mala Alto en ataque Alto en defensa Que para formaciones Ya os digo por ejemplo Jugáis con 4-3-3 Lo metéis en banda derecha Con una 4-4-2 Y luego pasáis a 4-3-3 Y lo metéis como uno de los medios centros Es una opción Muy muy tocha Y es que vale ya menos de 40.000 monedas 38 37 Incluso lo podéis encontrar Así que me parece una opción Así que me parece una opción muy muy buena Pasamos ahora a otro IF Un IF que a mí personalmente Ya sabéis que me gustan muchísimo Los tandems En medio del campo De un 4-4-2 Con un medio centro Más defensivo Rollo que sí es Rollo Zambo Anguisa Y luego otro que se mueva Muy muy bien Como por ejemplo De Jong Renato Sánchez O este Varela IF A 87 Una carta que vale 22.000 monedas Chicos 22.000 monedas Y que a mí personalmente Para la serie que tengo Me vendría de loco Una carta que tiene Alto en ataque Alto en defensa Buen ritmo Buena llegada Buena llegada a área Perdón Buen pase corto Buen pase largo Una movilidad increíble Se mueve de loco esta carta Y que además Defensivamente cumple muy bien Y tiene resistencia Para estar corriendo Todo, todo, todo El partido Por lo tanto Por 20k Esta carta Es una locura Tenemos ahora una carta Que a mí particularmente Me gusta mucho La carta de Wijnaldum Que digamos De esta del mundial Camino a la copa mundial Media 88 También sería 80.000 monedas Una carta Que voy a probar Voy a cambiar por Zambuanguisa A ver que tal Va al lado de Marchisio Ya la he probado sola Y la verdad es que me parece Muy interesante Una carta Que tiene 85 de defensa 86 de físico 97 de resistencia Que también se mueve Muy, muy, muy bien Con muy buen pase Muy buena llegada Y además un ritmo Bastante interesante Dándole sombra Esta carta se convierte En un auténtico CanSino Y bueno Tiene también Como digo Esas 4 de pierna mala Que son importantes Para mí es muy destacable Esa Warray Ataque defensa Alto, alto Así que por 80k Es que directamente Mira, lo voy a comprar ya Si se puede Me lo han quitado Pues ahora lo compro Pasemos ahora a otro Medio campo Que me ha gustado muchísimo Que me pareció bastante interesante El poquito que lo tuve En el campo Y la verdad es que Tiene buenos números Es Premier League Es portugués Renato Sánchez Cristiano Ronaldo Muy bueno Y lo tenemos por 45.000 Y lo tenemos por 45.000 monedas También Mateo Núñez Camino a la Copa Mundial 3 y 3 Alto en ataque Normal en defensa Pero dándole sombra Puede funcionar muy muy bien En un tandem 4-4-2 Muy buen ritmo Para mí parece bastante rápido En game Con buen tiro Sobre todo De lejos O fuera del área Muy buen pase corto Buen pase largo Y una carta Que defensiva y físicamente También cumple Bastante Por el precio que tiene Que son 40.000 monedas Si no necesitáis Para la química Está bastante bien Y una carta que da muy buen rendimiento Por muy buen precio Pues siempre la vamos a tener En este tipo de vídeos Pasamos ahora con la carta De Incapié Una carta que Es bastante interesante Aunque Incapié no ha tenido Mucha suerte en este partido Que ha jugado con Ecuador Ha quedado eliminada Ecuador Así que bueno Si me ves de Ecuador Mucho ánimo La verdad es que ha sido Mala suerte Y también ha quedado El Minocatar Y si me ves de Qatar Pues yo que sé Habéis estudiado Que como no lo entiendes Pues da igual lo que te diga Tenemos Incapié por aquí Como digo Una carta muy interesante Muy muy barata Muy muy barata 26.000 monedas Y me estarás diciendo Hombre es que un lateral Con 87 de ritmo Y con Como se mueve Incapié Pues nada más que valga 26.000 monedas Pues espérate Porque Puedes ponerlo de central Como estarás viendo En pantalla Como lateral no Querido amigo Pero como central No me alegarás Que la carta de Incapié Es muy interesante En metro 83 87 de ritmo Con 90 de velocidad Buena defensa Un físico bastante decente Yo le pondría ancla Para ponerlo hecho una bestia Y además con un muy buen pase corto Y muy buen pase largo Por lo tanto Incapié Para un central Bundesliga Para darle un link A un equipo barato Por ejemplo A Frimpong Y O para Diaby Y Que tiene ahí Varios del Leverkusen Muy chetados Y muy baratos Que ya hemos tenido En este canal Y en esta serie Pues está muy bien 26.000 monedas Es que es poquísimo La penúltima carta Que vamos a ver En el vídeo de hoy Es la carta héroe De Ken ¿Vale? O Keane O King O como se diga La verdad es que no lo sé exactamente Déjamelo en los comentarios Robby King Y la tenemos con 4 y 4 En su versión Héroe Baby Digamos Y tenemos una carta Que con cazador Se convierte en un aniquilador De portería Se pone rapidísimo Muy muy buen tiro Tiene ya Pues imagínatelo con cazador Además no se mueve nada mal También os digo Que si le dais motor No vais a notar una gran diferencia Así que potencial de ritmo Y el tiro Que eso sí que se nota Mucho más fuerte De los 71 Que dice Los stats Y además va muy muy bien Porque tiene resistencia Para jugar todo el partido Con ploro incluida Sin ningún tipo de problema Una carta Muy recomendable Que ya tenéis por 80k Y que os recomiendo Encarecidamente Si os entran en el equipo Además premia No será muy difícil Y terminamos con la carta De Moise Kean Jugador del mes De la serie ASBC Que tenéis disponible Que vale solamente Unas 30.000 monedas Ojito Solamente 30.000 monedas Y que Podéis meter Si os viene bien Incluso si luego no funciona Enviadlo a un SBC Porque os va a costar gratis Porque a eso Hay que entregar una plantilla Y tenéis media seguro Con todos los SBCs Que hay disponibles Una carta Con 4 y 4 Que puede jugar De delantero O en banda izquierda Y que tiene 92 de ritmo 87 de regate 84 de físico 86 de tiro Con potencia de tiro 95 Posicionamiento de ataque De 92 Y finalización de 89 Ya estáis viendo Que dándole motor Gira mucho mejor 90 de agilidad Tiene equilibrio De 97 Y regate De 97 Con un control de dando 86 Fuerza de 95 Remate de cabeza De 93 Y bueno Este estilo de química Os lo recomiendo Si lo voy a poner En banda Que es donde yo lo tengo Para que se mueva Un poquito mejor Pero si lo voy a poner De delantero centro Meterlo del tirón Con cazador Que vaya a ver Como corre al espacio Así también es muy rápido Ya digo Yo lo tengo en banda Porque entro mucho Por banda contraria Pego un centro Al segundo palo Y entra este tío Con 95 de fuerza Con ese remate de cabeza Y ese bestial físico Y mete muchísimos goles También es muy muy bueno Para darle un triangulazo Ahí a la banda Y que se lleve por fuerza A todos los laterales Así que lo voy a poner ¿Dónde lo voy a poner? Muy recomendable 30.000 monedas Si voy a ponerlo en banda Con motor Y si voy a ponerlo en delantero Con cazador Y nada amigos Esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Espero que os mole Si queréis que traigan más Episodios de esta serie Pegaos un buen like Suscribíos Seguidme en las redes sociales En TikTok Subo muchos vídeos Y no lo estás viendo Un saludo Y hasta mañana Chao Subo muchos vídeos